Esta es la representación teatral de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, un distrito del sur de la Ciudad de México. Desde hace 167 años, los vecinos recrean los episodios de los evangelios y se ponen en la piel de los personajes bíblicos. Su tradición y su arraigo son tales que muchos, como el cronista Jorge León, intentan que se declare patrimonio de la humanidad. Solo nos falta hacer toda la tramitología ante ese organismo tan importante que es la UNESCO, para que sea el patrimonio de la humanidad. Se calcula que el público que asiste a estos festejos supera los 2 millones de personas. Recompensa, salvación.